Buenas noches y a todos ya vamos a comenzar Ese ritmo guapalloso que te va a guisar Se alegó muy queridito y fácil de bailar Rondo por toda la radio lo vamos a escuchar La francazo va llegando, la francazo va a empezar Ahora sí muchachos, vamos a bailar Pocah Es una boca, es un león marino Más y más música para todos ustedes Es una ciudad especial aquí en el paraíso, querétaro Nosotros muy contentos de estar nuevamente en el segundo año Gracias a los organizadores, al delegado, a todas las personas Que se acuerdan muy bien con nosotros, gracias La francazo va con eso, lo que viene incluido en el segundo material discográfico Que van a tracaso y se llama Así, así me gusta Gran francazo Gran francazo ¡No, no, no! ¡¿Cómo vuela, cómo vuela, cómo vuela, cómo vuela, cómo vuela, cómo vuela?! Bebé, tu cinturita, sí, sí, con un rico, dime A la zona de los perones, sí, sí, tú te dirás muy bien Así me gusta, así, así me gusta, así me gusta, así te ves muy bien Así me gusta, así, así me gusta, así me gusta, así te ves muy bien Cuando te veo bailando, hombre, me necesitas a bailar Tu ritmo me contagia, yo no me hago droga Así me gusta, así, así me gusta, así me gusta, así te ves muy bien Así me gusta, así, así me gusta, así me gusta, así te ves muy bien Ahora vuelvo yo a este tema, se llama La Fiesta Quiero, mi torte chiquilla, hay que, de la vida a gozar Ríe, esta noche de fiesta, esta noche de fiesta Ríe, la vamos a faltar El mollazo está sintiendo, está algo sensacional El trancazo está tocando, nadie para de bailar El mollazo está sintiendo, está algo sensacional El trancazo está tocando, nadie para de bailar El trancazo está sintiendo, nadie para de bailar